¡Hola! ¿Qué tal amigos? Una semana más de Cocinando con Eris y me encuentro con mi fiel amigo, compañero de batallas, el Chef Memo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Bueno, una sopa de cebolla, ¿ok? ¿De qué? De cebolla, así es. De cebolla muy nutritiva, muy rica, fácil de hacer, tiene todos los ingredientes que podía tener. Nada más que la degustación ahí sí te va a fallar. ¿Por qué? Bueno, pues todos saben que soy alérgica a la cebolla. Me quieres matar, Memo. Sí, llora con la cebolla y ahora resulta que es alérgica con la cebolla. Y ahora resulta que tú me quieres aniquilar. Está bien, no importa nada, no pasa nada. Hay muchos de producción, ¿sí? Que se van a sacrificar por mí. Y voy a empezar yo por la degustación de este platillo. Así es que, manos a la obra. Así es. Vamos por los ingredientes, ¿qué les parece? Así es. Vamos con, lógicamente, bastante cebolla. Tenemos pan baguette, sal, pimienta, un poco de aceite, mantequilla y un poco de hierbas de olor. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería entonces el primer paso? El primer paso, pues vamos a hacer, decimos, ¿dónde está el queso? Bueno, el queso es gouda, ¿sí? Y vamos a hacer nuestro crotón de pan y lo vamos a gratinar precisamente con nuestro queso. Eso es lo importante. Entonces, vamos partiendo el pan. No vas a partir la cebolla, pero sí vas a partir el pan. Perfecto. Lo hacemos en diagonal, exactamente así, y lo hacemos ligeramente grueso, porque consideremos que este va a ir sumergido, va a ir tostado ligeramente. Ok. Y luego vamos a ir con el queso y cuando tengamos nuestra sopa de cebolla, lo vamos a poner dentro de nuestro tazón. Entonces, va a absorber toda la sopa y ese es como que el chiste de este platillo, ¿no? Perfecto. Entonces, prácticamente ya tenemos ahí nuestro pan cortado con el suficiente. Bien. Ahí está. Entonces, vamos al fuego, vamos a tostar un poquito nuestro pan, lo vamos a dejar aparte, le vamos a poner un poco de queso y lo vamos a gratinar y después vamos a hacer todo lo que es la sopa en sí. Ah, perfecto. Pues entonces, vamos al fuego. Así es. Ok, entonces, ¿qué sería el primer ingrediente que metemos al fuego? Ok, aquí tenemos nuestra olla donde vamos a hacer todo. Vamos a dorar un poquito nuestro pan, lo vamos a dorar nada más y lo vamos a retirar. Perfecto. Ok, y después ya agregamos todos los demás ingredientes. Entonces, agregamos nada más un poquito de aceite, ligeramente cualquier cosa, ¿sí? Después vamos a agregar un poco más y ahorita nada más vamos a dorar nuestro pan. Aquí vamos a ir agregando de uno por uno, ¿sí? Para dorarlo, ¿sí? Lo doramos por ambos lados, ¿sí? Inclusive puede ser pan así ya de algunos días que está un poquito durito, no importa el sabor. Porque lo vamos a meter al fuego, entonces se ablanda un poquito, ¿no? Exactamente. Entonces, y de esta manera no absorbe tanto, tanto la sopa y no se aguada tanto. Ah, muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer dorar. Ya tenemos por un lado, tenemos por el otro, seguimos con otro. Entonces, nada más lo bañamos. Nada más con un poquito de aceite. Un poco de toque de aceite. De aceite para que dore. Por los dos lados. Por los dos lados. Vamos a decir que se impermeabiliza nuestro pan, eso es lo que hacemos. Ya que tenemos dorado nuestro pan, entonces sí le agregamos en cada uno, le vamos a montar un poquito de queso, de queso Gouda, Neris, ¿sí? Y lo vamos a meter al horno. Por eso ya que tengamos nuestra sopa hecha, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, entonces ya. Vamos paso por pasito. Ya tenemos prácticamente nuestro pan dorado. Falta este nada más de aquí. Estos dos. Ahí está. Este de aquí. Y por un lado ya es muy rápido, ¿no? Que no se nos queme es muy importante. Ok. ¿Sí? Cuestión de segundos nada más. De segundos nada más. Está bien, bien caliente esto. Ok. Y ahí va. Entonces sí. Y ahora sí, vamos a, tú le pones el queso ahorita, te lo llevas a la mesa. Claro. Le pones un poco de queso encima y lo vamos a meter al horno. Ok. Entonces voy a ponerle el queso. Ok, mimo, ya le puse el queso, el panecito y ¿qué sigue? Ok, vamos entonces con un poco más de aceite. Ayúdame con el aceite. Ok, tú me dices cuánto. Va, 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 sin miedo. Ahora sí, con eso. Y agregamos toda nuestra mantequilla. Ok, que le va a aportar bastante sabor a nuestra sopa. Y ya podemos ir agregando ahí nuestra cebolla. Toda la cebolla que no quisiste partir. Entonces vamos a agregarla ahí y la vamos a caramelizar. Agregamos toda la cebolla. Perfecto. Toda, completamente. Ahora sí. Y aquí lo importante es... Y tener cuidado, ¿no? Con el aceite. Así es. Porque con lo caliente suele brincar un poquito. Entonces tomamos la pala y estamos removiendo constantemente. Tenemos aceite, mantequilla y nuestra cebolla. Y vamos a caramelizar completamente. Aquí lo importante es que nuestra cebolla precisamente quede bien caramelizada. Y es lo que le va a aportar bastante sabor a nuestra sopa. De hecho, aunque no me guste la cebolla, huele riquísimo. Huele muy, muy rico. O sea, hay que bañar toda la cebolla en mantequilla. Todo completamente. Y estar removiendo totalmente. Y ponerla traslúcida. Y ahí nos damos un buen ratito. Vamos a durar a que se ponga precisamente traslúcida. Y esto se va a aportar precisamente en nuestra sopa. Ok. Perfecto. Esperamos unos minutitos. Seguimos removiendo. ¿Cómo cuántos minutitos más o menos? En unos cinco minutos vamos a agregar. Ok. Sí, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Y ya que esté nuestra cebolla, entonces sí, vamos a agregar nuestras hierbas de olor. Ok. Entonces ahí tenemos nuestras hierbas de olor. Y son unas pizcas. Sí, entonces ahí vamos a aportar un poquito más. Vamos a decir que lo suficiente para que se bañen todas nuestras cebollas. Ay, que duele. Ya está ahí. Me va a lamentar no degustar este platillo. No, no, no. Yo me voy a encargar y producción se va a encargar de degustar esto. Ok. Ah, claro. Pero si ellos son los primeros en la pila. Ok. Entonces ahí ya está aportando el olor y el sabor nuestras hierbas de olor. Y ahora sí agregamos todo nuestro fondo ahí. Ok. Todo ahí. Acuérdense, es el fondo de pollo que tenemos en casa. Y lo agregamos todo. Y ahora sí, lo único que tenemos que esperar ahí es que hierva por unos minutos. Agregamos un poquito de sal y de pimienta. Ok. Sí, y prácticamente ya tenemos nuestra sopa. Ya está nuestro crotón, nos está esperando. Listo para servir nuestra sopa. Así de fácil y sencillo. Así de fácil y sencillo. Perfecto. Pues ya lo sabe, señora. Si no tiene, si no sabe más bien qué cocinar el día de hoy, esta es una excelente opción, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, amigos, ya tenemos el pan gratinado. Solo espero que el Chef Memo le ponga el ingrediente final. Así es. La sopa completa. La sopa lo presentamos, inclusive lo podemos presentar así con nuestros comensales en la mesa. Y ya nos acercamos con un tazón grande y ya empezamos a servir a cada uno de ellos. Ok. Entonces voy por la sopa. Pero estoy segura que mis compañeros de producción y el Chef Memo harán un excelente trabajo. Así es. Entonces, producción, primero yo y después ustedes. Entonces, no se nos olvide, quesos puramente Neris. Estoy sufriendo en este momento, Chef. No, yo no, yo no estoy sufriendo, créeme. Adelante. Quedó exquisita la cebolla y el mismo crotón con el queso. Quedó deliciosa. Lástima. Lástima. Pues bueno, amigos, una receta más del Chef Memo y queso Neris. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana con más recetas del Chef Memo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Confios. No. 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 Gracias.